Elvira de Angani Ose, buenas noches. Buenas noches. Es la directora del MACBA, la primera mujer y primera persona negra en dirigir el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. ¿Qué debe ser un museo en 2024? ¿Usted cómo concibe un museo en 2024? Pues un museo debe ser radicalmente público. ¿Y qué significa esto? Pues que tenga en sí esa dimensión de ofrecer cultura, historia, conocimiento, de abrirse como un espacio intergeneracional en el que la experiencia y el aprendizaje es bilateral, pero también tiene que ser un espacio que ofrezca otras cosas, ¿no? Lugares de encuentro, de diálogo, lugares para estar, para habitar. ¿Qué quiere decir aprendizaje bilateral? ¿El museo tiene que aprender de su público también? También, efectivamente, de su público, de sus comunidades. El museo crece a la vez que crece como institución, crece de la manera en que hemos ido hablando en otras ocasiones, ¿no? O sea, la historia del museo está marcada también por ese aprendizaje. Las cosas que añade, digamos, la museología moderna, sobre todo a mitad, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial hay un gran cambio, pero a principios del siglo XX también, tiene que ver con cómo aprende de los públicos y de la sociedad en la que está, porque aunque sea un ente autónomo, el museo es parte de una sociedad, parte de un contexto, además de ser parte de un ecosistema global. ¿Y tiene incidencia real sobre esa sociedad en la que está, el museo? Yo creo que el museo desearía tener más incidencia de la que tiene, pero que no nos tenemos que olvidar que existe una parte en la que nosotros hacemos públicos también formas de entender el mundo. Y el que tú tengas un impacto, quizás no en 100 personas o en un público que viene a ver una exposición, pero en esa persona, en ese joven, en esa persona mayor, en esa, ¿no? Esa, a lo mejor una persona migrante que acude a alguno de tus talleres, en esa condición en la que a lo mejor no se sienten que son ciudadanos, no tienen representación, pero de repente ven que una institución les acoge de alguna determinada manera, ¿no? Esa forma de un museo hiperlocalizado a la vez que un museo internacional. Para mí existe un gesto transformador que estalla en la mirada de la institución contemporánea, que cuando la definimos como museo, ¿no? Institución contemporánea cultural en la que eso sucede, ¿no? Y que transformes a una única persona para mí ya es lo suficientemente importante. Pienso mucho en las clases, ¿no? Cuando das clases a tus estudiantes piensas, ¡jo! Si queda alguien de esa generación que de repente hace algo con ese material o simplemente porque va en contra tuya o porque siente que ha encontrado en ti algo sobre lo que construir, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y con esa persona, o sea, yo no desdeñaría el efecto que tiene la labor del museo, ¿no? La labor pedagógica del museo, la labor de entretenimiento del museo, la labor de conservación del museo en la persona, en ese individuo, ¿no? Porque esa persona puede ser transformadora, esa persona puede cambiar muchas cosas en el futuro, tanto para el museo en sí como para la historia del mundo. Lo que pasa es que eso implica, yo que sé, lanzar 99 disparos para conseguir afectar a uno. Claro, pero ¿qué es la poesía si no eso? ¿Qué es la música si no eso, no? El arte también es eso. Es decir, tú no haces arte porque vas a conseguir 20.000 likes, contrario a lo que la gente piensa en estos momentos, ¿no? Tú lo haces porque quieres ser transformador, porque lo es para ti, porque sientes como artista que tiene que salir de ti, que tiene que encontrar otra materialidad más allá de tu propio deseo, más allá de tu necesidad de ver el mundo, ¿no? Esta cosa casi, yo diría que un poco, el artista tiene que tener algo como de, o la artista, o les artistes, tiene que tener algo como de egocéntrico, ¿no? Como el escritor, o el poeta, como el músico. ¿Por qué crees que eso que tú piensas, que sientes, que quieres que el mundo escuche, tiene importancia para los demás? La tiene porque es transformador, ¿no? Hay algo de arte en dirigir un museo. Siempre se dice que los críticos de cine, ¿no? De los críticos de cine se dice que son directores frustrados. No sé si los directores de museo son también artistas frustrados o son artistas. Bueno, te diría lo mismo del arbitraje, ¿no? Que dicen que los que arbitran no son buenos jugadores. Yo creo que son los mejores jugadores. Porque en el fondo, para ser un buen árbitro, tú tienes que saber interpretar el juego. Pues para ser un director de museo, tú tienes que entender todos los... De hecho, hay una... Ahora que lo dices, me acabo de acordar de una especie de definición que habían dado del director de museo. Creo que era una cosa... Ya no me acuerdo, ¿eh? Yo soy muy mala para recordar estas cosas. Gracias, Internet. Pero era muy bueno porque decían que necesitaba un director del MoMA para ser director del MoMA. Y primero hablaban del conocimiento, ¿no? El que tú te imaginas que tiene que tener, la historia del arte, etcétera, etcétera. Pero luego empezaban a hablar de que si tenía que saber de matemáticas, que si tenía que saber cómo ir en barca, en un río, cómo salvar a una persona, ¿no? De hecho, en el fondo, hay una cosa como muy curiosa y es que es el amor hacia la escena, ¿no? A la interdependencia de la escena, del rol que tenemos en relación a todos los que nos rodean, ¿no? Esa... una especie de... Bueno, yo lo veo mucho desde ese sentido como el arbitraje o como una vista de pájaro. Tú eres capaz, ¿no? De observar el juego, de observar la realidad, del contexto de esa profesión, ¿no? De todos los estamentos de esa profesión, cuando tú vas imaginándote esos mundos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que también hace falta. Si me preguntas a mí, Elvira Yangani, como pensadora en ese sentido, mi interpretación del arte, yo no diría que yo propongo a la gente una experiencia estética, como la hacen los artistas, sino una experiencia crítica, ¿no? Que les sirva a la gente para no solamente saber interpretar una obra de arte, sino también para saber interpretar el rol que tiene el museo como plataforma de esa obra. ¿Por qué crítica y por qué no de un mero disfrute, por ejemplo, la experiencia que ustedes les proponen? Sí, también. Pero que el disfrute está más en la obra que no en la que le propone el museo. Yo creo que la disposición del museo es ser... O sea, por supuesto, tenemos proyectos que son de puro entretenimiento. La belleza y la experiencia estética de la belleza también puede ser, ¿no? O juego. Lo que pasa es que eso ya lo haces dentro de una estructura de programa. Yo diría que eso no es tanto mi labor, ¿no? Mi labor es como poner en manos... O sea, de hecho, mi labor es como... O la labor de los directores del museo es crear plataformas invisibles para que esas cosas pasen. El juego, la crítica, ¿no? El refugio. ¿Plataformas invisibles? Me interesa esto. Eso sé, es que nos está dando la noche, creo. Bueno, pero está bien, ¿no? No, me encanta. Yo soy muy... O sea, mira, no nos conocemos mucho, Aymar, pero yo escucho tus programas y esto es como estar en la radio. O sea, tú tienes un hilo invisible y la gente lo coge, ¿no? Pues así. Qué bonito, qué bonito eso. Pasamos de las plataformas invisibles al hilo invisible. Fantástico. Y qué criterio tiene que tener o tiene que guiar la elección de lo que se expone o no en un museo como el BACWA. Yo siempre hablo... El otro día me hablaban de la época, ¿no? O sea, de la época de la meta narrativa moderna occidental y me hablaban de la autoría o del autor, ¿no? Del director de museo como autor, que es una cosa muy típica, sobre todo de mucho tiempo, pero que se enfatizó en esta idea del museo como ente autónomo y del director como una especie de agente independiente, de autor, ¿no? En este caso, como tú bien decías, ¿no? De esa especie casi de artista también, ¿no? Y yo creo que no, que yo creo que más que de autoría o de autoridad, en este caso, yo creo que lo que tenemos nosotros como directores somos o directoras la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de crear esos niveles de lecturas para que cualquiera se sienta interpelado por el museo y que además sienta que hay una experiencia bella en el museo, ¿no? Tú puedes meterte en un museo y sentir que te rechaza, ¿no? Que rechaza lo que tú eres porque, yo qué sé, pues tú eres muy moderno, llevas unas pintas no sé qué y el museo te exige llevar no sé qué tipo de vestimenta o de ropa, ¿no? Porque como pasaba, por ejemplo, en los museos al principio, ¿no? Que había una cuestión de higiene, una cuestión de orden, una cuestión de savoir faire, ¿no? De cómo se movía la gente, una cierta dramaturgia de lo que suponía visitar un museo. Todo eso se ha ido cambiando, igual que ha ido cambiando la sociedad en muchas de estas cosas más cívicas, pero es cierto que hay gente que todavía siente que los museos no son para ellos. Pero el museo, si es un museo público como el que pasa al MACBA, tiene que atender también a estas personas que a lo mejor no se sienten interpeladas, a las que les decimos, esto es tuyo y es tu cultura. Pero realmente cualquiera puede sentirse interpelado por el museo, cualquier público. Yo creo que sí, y yo creo que como mínimo esa debería ser la función del museo, de generar un espacio en el que la interpelación o la sensación de que el museo te pertenece sea visible, sea perceptible, ¿no? Porque no es solamente que tú lo veas o que yo te diga esto está pasando en el museo, sino que tú recorrer el museo ya sea eso, ¿no? Hay una cosa muy bella que nosotros hacemos, que siempre digo que es una de mis favoritas, porque de repente se genera un caos total, que es el Comsonan al Museo, ¿no? Como suena el museo, que es un taller que hacemos con escuelas y de niños muy pequeñitos, ¿no? Y entonces, claro, de repente todo lo que sucede, escuchas una columna, te caminas por el suelo, subes por la rampa del museo de una determinada manera, notas, sientes, ¿no? Hay una percepción de la subjetividad del museo que es casi corpórea, ¿no? Y entonces esas sensaciones instintivas también son una manera de interpelar a un grupo que a lo mejor todo lo demás que tiene una capacidad intelectual X o que está presentado de otra manera, no te haría, pero eso también sucede en el museo. ¿Cuál es su sonido favorito del MACVA? Mi sonido favorito del MACVA, yo creo que son mis pasos cuando el MACVA está vacío, por eso no lo puedes decir, porque me encanta el MACVA lleno de gente, por supuesto. Pero una de las ventajas de ser, eso lo he hecho desde antes, desde antes de ser incluso directora, uno de los momentos para mí más fascinantes cuando estaba haciendo un comisariado o cuando hacía una coordinación de otros comisarios, era poner las cartelas la noche antes de que la tienen que venir. Las cartelas son donde te indican el nombre del artista, el título, el año, la técnica y tal. Entonces hay un momento en el que tú necesitas hacer eso, a veces cuando no hay nadie, y entonces tú vas y caminas por el museo sola, ¿no? Ahora que tenemos la exposición de Jordi Colomera, además hay como fantasmas, ¿no? Hay gigantes en el museo, la obra de maravillas brilla, ¿no? Y de repente todo está apagado y notas como un clic, una luz al fondo, ¿no? Que está como anticipándote algo, ¿no? Y ese momento del museo en silencio, ese momento de todos los posibles, ¿no? Foucault hablaba de las heterotopías y el museo y las bibliotecas como heterotopías, ¿no? Y entonces estas cosas donde caben todos los tiempos, todas las edades, todos los espacios. Y en ese momento en que el museo está cerrado, para mí surge eso, ¿no? Todas las diatribas de todos los museos, de todas las historias que yo he vivido. Y ahora que ha pasado de comisaria a directora de museo, ¿cómo ve a los comisarios? ¿Son aliados? ¿Son moscas cojoneras? ¿Qué son? Los hay de todos, no voy a mentir. Pero mira, hay una cosa que decía mi compañero Valentín Roma, que es el director de La Virreina, que dice ya que lo único que espera después de haber hecho una exposición es que salga siendo amigo. Que tanto si entraste como si no lo veras al entrar, quiero que salga siendo amigo. Porque son procesos como muy intensos, ¿no? Y yo creo que en eso tienes razón, que es importante que sintamos que se construyen otros diálogos, que hay un intercambio real, ¿no? De conocimiento, tanto de la gente técnica. Yo aprendo muchísimo de los técnicos que montan las exposiciones, de compañeros que hacen cosas de La Luz, por ejemplo, ¿no? Con Toni Rueda, que lo hacemos todo el rato. O de Salvador, de Sonido, ¿sabes? No sé. Hay como mucha gente, ¿no? Y yo creo que, bueno, que todo el mundo son... Trabajar y negociar con las personas creo que es de las cosas más difíciles y más gratificantes, por otro lado, a las que una se enfrenta como directora. ¿Qué parte de responsabilidad tienen los museos en la turistificación de las ciudades? Que es una cosa terrible con la que tenemos que lidiar. Sí, bueno, a ver, tenemos ahí el efecto Guggenheim que sigue resoplando y después hay un efecto Abu Dhabi y un efecto no sé qué, ¿no? Es decir, creo que hay que hacer políticas más sanas. El otro día, nosotros en el caso de nuestra radio, Radio Web Magba, con las compañeras hicieron una entrevista bellísima que recomiendo a todo el mundo, a Yaisa Hernández Velázquez, justo el fin de semana en que la gente empezó a salir a protestar en Canarias sobre el turismo, ¿no? Y hablaba precisamente eso de una cierta rapacidad alrededor de las fórmulas en las que se está planteando esta turistificación de las ciudades, ¿no? Tenemos el peligro ese de que es una cosa insalvable y sobre todo lo notas en ciudades, ¿no? Pues te vas a Lisboa y de repente ya notas que se va a convertir en Barcelona en seis meses, o sea, porque ya la cosa está ahí, ¿no? Si no lo ves ya. Si no lo ves ya, efectivamente, ¿no? Pero, o sea, yo creo que hay que ser como acompañar también a las autoridades que tienen la posibilidad de decidir cómo regular esto y entender también a la ciudadanía, ¿no? Porque al final hay una manera de vivir los sitios que se pierde también, con el ritmo trepidante del turista, que no quiere decir que no mire, y digo turista, no digo extranjero, porque creo que hay, por ejemplo, en Barcelona viven muchísimos extranjeros, 30% de la población es de otros lugares no nacidos en Barcelona, y hay una parte que es esa gestión de cómo convivir juntas, y yo creo que esta es la importante, ¿no? Es decir, de qué manera también podemos ayudar desde los museos a ofrecer esos espacios, ¿no? De habitaje, de temporalidad, de disfrute, como tú bien decías antes, en esos lugares también. ¿Qué solución se puede encontrar a que muchas veces sea casi imposible ver los cuadros en una exposición de lo masificados que están en algunos museos? Bueno, eso también, mira, también este, lo decía muy bien también el director del Prado, y lo he experimentado yo yendo a ver a la Yoconda. Tú vas a ver a la Yoconda París, está todo el mundo encima, o sea, una locura, y luego te giras, y tienes las bodas de canal, y nadie lo está mirando, y es un cuadro de más de dos metros, que es increíble, o sea, es decir, es como guau. Bueno, a lo mejor no es de dos metros, porque yo siempre me equivoco con las hijas, pero bueno, gigante. En comparación, lo digo porque luego tú sabes, la gente dirá nada. Increíble por igual, increíble por igual. Maravilloso, o sea, es como una especie de imagen cinemascópica, una fotografía que te podrías hacer ahora, es increíble ese cuadro, y estás solo. Es decir, que la gente va a ver las cosas o quiere verse viendo, ¿no? Y yo creo que la Yoconda es una de esas cosas de, la he visto, tú me ves viéndola, y tiene menos importancia la cultura o el conocimiento que te aporta la historia de la Yoconda y el propio cuadro que no, en realidad, lo que supone para ti, ¿no? Entonces yo creo que hay un ejercicio también de masificación de ese imaginario que uno tiene que consumir para haber hecho el viaje, ¿no? Es decir, si vas a París y no vas a Louvre, no ves la Yoconda, a lo mejor no has ido a París, ¿no? Y entonces yo creo que ese tipo de juego, digamos, se tiene que limitar. Claro, es decir, a todos nos interesa un museo lleno de gente, pero también quieres ofrecer momentos en que la gente pueda disfrutar de una obra, ¿no? Yo creo que la tensión es muy compleja. Nosotros en los museos de arte contemporáneo todavía sigue esta abstracción, ¿no? Sobre algo que está pasando en este momento y que a lo mejor para mucha gente no está legitimado, no hay tanta publicidad alrededor de que esto es algo que ya determina quién eres tú como individuo, ya determina tu identidad, te está hablando del presente, incluso aunque hayan pasado 20, 30, 50 años de la presentación de esa obra, y creo que es importante, ¿no? Que en ese sentido la gente sienta que verdaderamente es algo que pueden disfrutar y del que se puede observar, ¿no? Y hacer más énfasis en eso que no es publicidad, ¿no? Hacer más énfasis en otros posibles recorridos de las exposiciones, creo que hay que hacer más de eso. Me ha llamado la atención, ¿hay obras de arte que representan lo que es usted como individuo? Sí, totalmente. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que eso solo lo sabes tú. Hay obras que te sorprenden porque te dan una imagen de ti, o sea, es decir, al final cuando tú ves una obra de arte, todo lo que se pone en marcha, lo digo yo, por ejemplo, que yo tengo como una especie de base de datos en mi cabeza de todo lo que he estudiado y todas las cosas que he visto. El Excel del arte. El Excel del arte está en la cabeza de Elvira Yancariose. No, pero eso que tú tienes, eso que yo lo digo, es tú para ir a ver una exposición, bueno, como yo y que vengo a la entrevista y estoy sudando, ¿no? Todo esto influye y si esto fuera un espacio de arte, imagínate la temperatura en la que está, cómo veo yo las obras, influye. Tenemos los estudios fatal para la conservación de las obras de arte, ¿verdad? Por ejemplo, y de las directoras de museos. Me encanta. ¿Hay mucha rivalidad entre museos? Desgraciadamente hay una parte en la que parece que tiene que haberla. No voy a decir que la haya, pero creo que hay una parte en la que todo el mundo va a los mismos patrones, todo el mundo va a los mismos empresarios, todo el mundo tiene que recibir el dinero de las mismas instituciones. Y entonces hace falta como generar otro tipo de políticas culturales que den la posibilidad de trabajar en esta interdependencia que tenemos y que hace falta hacerla manifiesta en el sector. Y en ese sentido yo creo que a veces nos vemos volcados a que de alguna manera, si yo pido tal cosa, tú no la tengas, ¿no? Porque solo estamos los mismos, es decir, para todo el mundo es la misma gente. ¿Es más libre dirigiendo un museo público que un museo de capital privado? Esa es una pregunta que necesitaría mucha, o sea, como muy detallado, ¿no? Creo que es... A ver, cuando tú estás en un capital privado, si hay una misión específica, estás dentro del orden de esa misión, igual que lo estás en un museo, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de presentar las cosas que quiero, pero lo que pasa es que eso también está marcado por unos límites económicos, sociales, ¿no? De crítica, del momento, ¿no? Es decir, qué es posible y qué no es posible. Yo intento siempre ir a lo imposible, pero bueno, tengo unos límites económicos para poder hacer eso, ¿no? O unos límites de recursos humanos uno puede tener, ¿no? Yo creo que dependiendo, si tú tienes, por ejemplo, o sea, no quiere decir nada, que sea capital privado o público, no diferencia, por ejemplo, que algo pueda ser más o menos complicado de formular. Si tú te llevas muy bien con el señor millonario o la señora millonaria que te paga los 100, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Pues el presupuesto que tienes, los 100 millones que necesitas para hacer no sé qué, o los 10 o las 15.000 que necesitas para la exposición, no tendrás problema. Pero la ventaja de un sitio público es que tienes seguramente, casi, 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 más que en muchos privados, que también los hay, tienes un BOR, que la mayoría de las constituciones, sobre todo la ley de fundaciones es muy específica en España, ¿no? Pero en otros sitios en los que, pues en Estados Unidos o algo así, en el que tú puedes tener una persona que ha decidido llevar adelante un proyecto, si tú tienes un problema con esa persona ya estás, ¿no? En el cambio tú tienes una ventaja, digamos, cuando estás en un sitio público en el que en realidad también ese espacio de gestión de lo público te permite también tener una defensa y una flexibilidad y un diálogo y una negociación, ¿no? Y una libertad, ¿no? O te debería permitir una libertad de criterios para poder proponer obras y proyectos que tú quieres, ¿no? Se puede ser muy transgresor desde lo público. Sí, totalmente. Se puede ser muy transgresor desde lo público. Lo que pasa que a veces algunas, o sea, es decir, también tienes que ver, o sea, ¿qué es transgresor? ¿En qué contexto estás, a qué contexto estás transgrediendo? Es decir, ¿cuán estás en una, o sea, por ejemplo, estamos en unas condiciones en las que lo que tú propones puede ser transformador? ¿De qué manera, qué es lo transgresor en ese instante, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos una exposición de Laura Lima que probablemente para mucha gente era transgresora porque se entendía poco, porque no conseguías como llegar al kit de la cuestión, ¿no? Cuando en otros sitios, yo qué sé, pues dejar espacios vacíos o trabajar con el espacio vacío como una constante o con la performance como una constante o, digamos, espacios de situación en las que invitas a la audiencia, ¿no? Y a los performance a constituir lo que es en sí la obra y el proyecto de arte son típicos desde los años 60 o después de la Guerra Mundial. Entonces, claro, de repente, ¿qué es transgresor? A lo mejor ese proyecto no es transgresor en esos términos históricos de los que te hablaba, ¿no? Pero para una gente que no lo ha vivido dentro de un museo es una barbaridad. Dígame una cosa, ¿tiene sentido pensar hoy en un arte fuera del mercado? Sí, también hay muchos artistas fuera del mercado. Hay mucha gente que llega al mercado justamente porque está fuera, hay mucha gente que es muy famosa y sigue fuera del mercado, hay gente que históricamente dijo, no quiero saber nada del mercado y que ha sobrevivido. A otros eso le ha costado la vida y le ha costado seguramente su vida profesional dentro del arte. Pero sí es posible, yo creo que sí es posible. Lo que pasa es que también es cierto que si uno lo mira en términos... O sea, claro, es como todas las burbujas. Una vez que tú estás metida en una mercadotecnia, ¿no? Que es el mundo del arte internacional, que ahora está sufriendo, porque ahora las guerras también hacen que la gente que compra arte sea más conservadora, que intente, pues yo que sé, pues invierto más en pintura que en otras formas de arte. Sí, eso es así, eso lo notan. Sí, sí, claro. Porque piensa que para mucha gente, o sea, para mucha gente como yo, eso es un vehículo de amor, de transformación social, de justicia social, de belleza, ¿no? De estudio, de... Y para otras son bienes de inversión. Efectivamente. Y entonces, claro, cuando suceden estos bienes de inversión y tú sabes que estás en un momento difícil, pues haces lo que con otros bienes de inversión. Entonces se convierte en otro tipo de ejercicio el que haces, ¿no? Pero también quiero decir con esto que eso no quiere decir que tú no tengas, pues yo que sé, galerías o proyectos. Por ejemplo, nosotros haremos una presentación a la de Arnau, o existe el Gallery Weekend en Barcelona, ¿sabes? Hay como formas en las que tú te puedes... Swap como una feria de arte emergente. Formas en las que te puedes acercar a una manera de mercado del arte mucho más ética, ¿no? Y eso existe a varios niveles, ¿no? De nuevo, no podemos generalizar, ¿no? Creo que es muy difícil o muy perjudicial generalizar en ese sentido. Hablando del mercado, ¿por qué tenemos que salir de los museos siempre por la tienda de los regalos? Es una cosa tremenda. Es tremenda, es tremenda. Sí, a mí no me gusta mucho. Guárdame el secreto. Que no nos oigan. Que no nos oigan. Mira, alguien lo inventó y hay gente que considera que está muy bien. Yo creo que, además, a veces, ¿por qué no puedes entrar por la tienda? Yo qué sé, ¿sabes? Es decir, nosotros tenemos entradas y salidas. No hace falta que pases por ahí. Pero sí que es cierto que alguien se inventó esto como un formato, sobre todo Tate lo hace mucho, Tate Modern, sobre todo, lo empezó a hacer muchísimo. Yo creo que incluso más que MoMA, porque MoMA tiene su tienda abajo y así, pero se empezó a... Bueno, y después es verdad que en cada planta siempre hay un sitio donde puedes comprar el catálogo de la exposición, no puedes tomarte un café y hacer otras cosas, ¿no? Se vio como una especie de receta perfecta para que la gente no perdiera de vista que se podían comprar un libro después de ver la exposición. Pero no creo que sea siempre necesario. Lo que pasa es que es verdad que tú estás trabajando en una publicación por un año y quieres que se venda, ¿no? Oye, digamos una cosa. ¿Qué significa la identidad nacional para una mujer negra que ha nacido en Córdoba, de padres de Guinea Ecuatorial, que ha vivido en Sevilla, en Barcelona, en Florencia, en Londres, en Nueva York, en Gotemburgo? Pues la identidad nacional no sirve de nada si no es abierta, flexible, permeable, cosmopolita, como lo soy yo. Es decir, yo tengo un pasaporte y un carnet. Eso me define dentro de un ámbito administrativo, me permite viajar, me permite pedir unas visas, me da una situación de privilegio con respecto a otras comunidades negras y a otras comunidades en general que no tienen esas condiciones de ciudadanía de pleno derecho. Pero también te hace pensar por qué en otras circunstancias eso no ocurre, ¿no? Y qué debería ser, pues yo qué sé, para que la gente estuviera más regulada, para que hubiesen otras formas de entender la vida en comunidad, ¿no? Y que todos tenemos derecho de poder trabajar como nos gustaría y con independencia de nuestra poseencia, nuestro color de piel, nuestra religión o lo que nos debe en el día, ¿sabes? Elvira Diangani, directora del MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Muchísimas gracias por venir ahora a 25. Buenas noches. Buenas noches, gracias.